soy isla garcía bienvenido a disrupt everything podcast series reinventarse a uno mismo de todas las formas posibles utilizar ese 1% que marca la diferencia enmarcar la diferencia y cambiarlo todo experimentar intentar diferente prototipar despuntar sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible hacer en la práctica lo que la teoría parecía imposible destrozar perfecto y habilitar imposible en este podcast encontrarás super hábitos habilidades núcleo ultra productividad la calibración optimización y sincronización de las cuatro dimensiones del potencial humano física emocional intelectual y espiritual entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar que conozco ya los que puedo acceder grandes líderes de la talla de robin sharma de la talla de sed gooding y personas completamente fuera del molde fuera de la caja de la caja espero que lo disfrutes y que te suscribas des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen que le des un like para poder alcanzar a más personas y cualquier duda pregunta petición invitado lo que sea espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responder gracias por tú gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti vamos a ello bienvenidos a disrupt everything podcast series by isla garcía reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa hola bienvenido o bienvenida a una nueva cita con con la reinvención con la excelencia personal y profesional con con sobresalir desde dentro para luego hacerlo desde fuera y marcar la diferencia bienvenidos a una nueva cita con con la disrupción con la interrupción con el cambio que con el cambio que importa con el cambio que nos importa esto es disrupt everything podcast series yo soy isla garcía y hoy tenemos la primera entrevista doble más bien conversación con dos grandísimos muy grandes profesionales excelentes personas bueno diría mejores todavía seres humanos más grandes todavía y grandes amigos grandes amigos incluso socios colaboradores y colegas colegas también de trabajo bien hablo de dos muy 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 buenos amigos de las personas de las que he aprendido muchísimo con las que he crecido y con las que sigo creciendo de hecho bueno aquí estamos en grabando desde mi casa en valencia dirá oye no dices el nombre no todavía no y aquí estamos grabando desde mi casa en valencia día 16 fallas a punto de grabar este episodio y en acabar de grabarlo nos vamos de fallas y de juerba quiénes son estas dos personas bueno son dos personas que viven la vida tanto o más como trabajan al mismo nivel con la misma excelencia con la misma con las mismas ganas son juan merodio experto internacional en marketing digital consultor para grandes empresas y grandes marcas además conferenciante uno de los conferenciantes quizá más demandados de marketing digital de habla hispana a nivel mundial y emprendedor nato 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 y la otra persona es jaime chicheri experto y especialista en en hotel management lo he dicho bien más o menos marketing hotelero marketing hotelero además otro de los grandes especialistas en marketing digital una persona que ha creado un nicho en el marketing hotelero y se ha posicionado como la referencia absoluta en este en este nicho en esta industria además de esto jaime ha lanzado un programa que se llama standing hoteliers que es como una 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 formación disruptiva para personas que se dedican al management de hoteles no a la gestión si a la gestión hotelera al liderazgo de cadenas hoteleras a liderazgo de equipos en cadenas hoteleras y además jaime es un tío muy conocido en el mundo del marketing digital y una persona que se atreve con todo un tío que ha empezado a desafiar imposibles desde ya hace unos años y sigue haciéndolo a día de hoy ambos hacen una dupla mortal ellos son marketing surfers una de las agencias de marketing digital que más tiempo lleva en el mercado 10 11 años 10 años no 10 años vivimos este año desarrollando proyectos para pequeñas medianas y grandes empresas en todo lo que tiene que ver el espectro del del marketing digital yo conocía bueno primero que nada juan jaime bienvenidos gracias un placer tenerlos aquí y con ganas de poder preguntaros muchas cosas que tengo en la mente y muchas preguntas que quiero formularos porque me apetece formular estas preguntas desde hace mucho tiempo la que con ganas encantados gracias por recibirnos aquí en tu en tu casa y listo no jaime ya sabes que yo soy fiel seguidor de tus podcast los devoro y tenía unas ganas locas de estar aquí pues 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 como decía jaime juan como como os conocisteis no me vale la fiesta esa con batín encima de una barra eso fue posteriori posteriori pues fue no sé ni una red social linkedin al final nos pusimos de acuerdo porque teníamos dos versiones iniciales distintas pero al final fue por linkedin la verdad es que yo estaba a mí hacía dos años me acababan de despedir en plena crisis pues no podían al final pues soportar toda la estructura del hotel en el que estaba y yo empecé a trabajar con un consultor de barcelona con quien tuve mi primera experiencia como autónomo y bueno pues la cosa no fue no fue del todo bien y en ese momento yo estaba solicitando presupuesto web y a través de linkedin me encontré a un tal juan merodio que tenía una empresa que se llamaba grupo ellas y vendía webs en ese momento le mandé un mensaje diciéndole oye juan haces webs me gustaría que me pasaros un presupuesto porque tenemos un cliente hotelero y nos reunimos en te acuerdas en galaxia en argüelles en moncloa y en madrid edificio galaxia que fue donde se fragó el 23f si no sé si lo sabía no pues se me entero es me acaba de me acaba de en la cabeza y bueno pues nos conocimos ahí entonces yo le pedí presupuesto empezamos a hablar y de repente le dije oye juan tú vendes muchas webs desde una empresa que se llama grupo ellas y me dice bueno la verdad es que no estamos ahí empezando pero la verdad es que no yo y si nos montamos algo ahí en esa primera conversación sin conocernos de nada habiéndonos visto un poquito nuestros perfiles por encima en redes sociales y de ahí pues surgió lo que inicialmente iba a ser hotel marketing revolution que gracias a la visión de juan no lo llamamos así y no nos metimos de lleno en ese nicho más generalistas no y fíjate que siempre defendemos lo contrario pero en este caso hicimos bien porque nos habríamos cerrado demasiado un nicho así es y de hecho creamos marketing surfers y hotel marketing revolution fue al final mi línea no lo llamé así pero fue yo seguí por el sector hotelero en mis diferentes nichos y lo llamamos marketing surfers porque no nos apetecía ir con corbata a las reuniones y todo el rollo de la ola surfea las olas surfea internet y salió un poco por ahí todo me acuerdo que el brainstorming de ideas nos tiramos varios días además me acuerdo que fue en casa de tu suegro si en aquel momento en aquel momento estaba google wave google wave hostias es verdad yo trabajaba en google wave así yo trabajaba a través de google wave lo conseguiste entender bueno eso es la pregunta que me hacía la gente de círculo rojo que es la que trabajaba con él y dice ira pero para qué trabajar con esto yo es el futuro tío círculo rojo los libros no círculo rojo la agencia de marketing donde trabajaba alex damaso entonces bueno entre mis cualidades detector de tendencias no es una de ellas o sea que google wave al palco pues ahí fuimos google wave dijimos la ola navegar por internet se hablaba mucho de navegar por internet dijimos bueno pues nosotros ya no no vamos a hablar de navegar sino de surfear la web y entonces hablamos de marketing surf marketing surfers y nos encajó a los dos y ahí nacimos incluso web waves me acuerdo que hicimos alguna relación con el rollo de ondas y olas y web ese juego de palabras raro si el otro día además estábamos investigando a través de wayback machine para hacer el 10 year challenge dijimos vamos a hacer un 10 year challenge esto que está tan de moda ahora de ver cómo estabas hace 10 años pero en vez de hacerlo nosotros en el 10 year challenge era sobre cómo había evolucionado marketing surfers y es que la primera web era que vergüenza ridícula era desastrosa pero bueno es un primer un logo que sí que lo hicimos con word sí 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 con la opción de pones un texto en word y te lo cambia y le motías le metías además los cuadraditos estos con bordes redondeado le pusimos unas olas verdes y nosotros en diseño gráfico no era lo nuestro pero joder lo importante eran las ganas y ahí se demostró no ya luego pudimos hacer mejor diseño gráfico es lo que llaman ahora mismo producto viable sí 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 es verdad eso fue juan como primero o sea qué crees que te complementa también con jaime y qué crees que a jaime le complementa también contigo que somos totalmente distintos es decir somos súper distintos entonces en eso a nivel de funciones y a nivel de manera de ser una cosa por ejemplo con el equipo yo no soy no soy nada bueno ni me gusta estar llevando gente ni trabajar con gente jaime sólo hace muy bien yo no soy bueno manejando clientes no tengo ni la mano izquierda ni la derecha no sé cuál es la buena y la mala pero yo soy muy poco paciente y de hecho lo voy a contar que coño es decir a alguno de los primeros clientes que nos entró le llamé gilipollas en un email es decir porque a la segunda cosa esta ya me tocó las narices y entonces contesté y estaba en copia él estaba en copia el cliente ahora ya tengo un sistema que tengo ocho segundos para poder hacer retroceder en caso nuevas estas cosas cuántas veces hemos vivido no el de la cadena email que haya una persona que no era la adecuada cuando le llamamos el email pero él tiene mucha más sangre o más tacto en eso no yo al final ahí me enciendo rápido y no soy bueno en esas partes entonces creo que no se nos complementa muy bien si al final juan cuando realmente cuando juan y empezamos él todavía no tenían y ni blog ni todo lo hacía a través de grupo ellas y entonces empezamos y recuerdo que empezamos a promocionarnos un poco a través de la comunidad hostel tour de ese de ese de ese portal pues muy enfocado al tema de de hoteles y a partir de ahí tú empezaste a hacerte un nombre de recuerdo que dijiste que te dije oye juan tienes que abrirte un blog y tal porque yo ya tenía esas cosas y me dijiste si es algo que tengo en la cabeza y tal y le digo de qué vas a hablar juan por allá por el año 2009 y me dice de redes sociales dijo juan no hables de redes sociales porque ya hay mucha gente hablando de eso tú sabes en tú sabes algo de programación tú sabes se o posición a tener eso y me dice tú déjame a mí que yo lo tengo todo muy claro y a partir de ahí su valor diferencial fue que era el primero que se levantaba de todos y a las seis de la mañana todos los profesionales del sector hotelero tenían en sus bandejas de entrada un artículo de juan merodio explicando cómo hacer algo entonces tuvimos que equilibrarnos un poco y dijimos bueno vamos a ver quién hace que dijimos vamos a probar a aprovechar el tirón que tiene juan a nivel comunicación le empieza a seguir mucha gente y tal y yo me voy a quedar un poquito más en el back organizando los clientes que nos van llegando de juan y de hecho nosotros no tenemos comerciales no tenemos un equipo comercial no tenemos no hacemos venta a puerta fría todo lo que nos ha llegado siempre y ha sido nuestro modelo ha sido pues a través de charlas de juan a través de charlas mías a través del posicionamiento y no porque no lo hayamos probado porque de hecho contratamos un director comercial durante un año para hacer la comparativa a nivel de rentabilidad y lo tuvimos que parar porque realmente no salía tan rentable como salían los otros canales que estás contando entonces al final el equilibrio que tenemos juan y yo es ese juan comunica y necesita estar todo el día con digamos que es el departamento de y más de más y de la empresa yo soy el departamento de calidad y de pues atención al cliente cuando llega y con todo el todo el proceso comercial y luego a juan no le importa no es que le guste pero no le importa hacer todo el tema administrativo que a mí es algo que me dio toda la finanza es el numerito si todo esto que dirías qué es lo que más te atrae de juan y lo que menos te atrae de juan lo que más me atrae de juan es que nunca o casi nunca o en muy pocas ocasiones estoy de acuerdo con él en cómo hacer las cosas en la estrategia a seguir pero cuando hacemos lo que él dice el tiempo nos da la razón y lo que menos me atrae de él es que me gustaría yo creo que lo sabe pero me gustaría que estuviese más en ese nuevo rollo del cual tú has formado gran parte en todo ese rollo de vida mucho más digamos oye juan no es que no tenga una vida sana juan hace deporte y tal pero digamos más más zen más como tú dices tú eres yo soy menos zen que tú yo no me levanto meditando yo no me levanto haciendo porque me estresa y digo juan necesito tener un socio más tiempo juan qué es lo que más te atrae de jaime y lo que menos te atrae de él mira yo creo que al final sobre todo porque es una persona súper disciplinada y ordenada en el trabajo y rápida entonces en eso creo que se estaban muy alineados porque yo es una persona que no sé es que no entiendo el retrasarse mucho no entiendo el no ser puntual en cambio verdad y entonces él en eso es es muy puntual y no sé pueden ser tonterías pero para mí eso es algo que creo que al final eso tú y yo nos llevamos también sí también no pero claro pero hay otros puntos que sí coño pero eso es algo que creo que ahí hemos enganchado muy bien y lo que menos me gusta y que creo que tiene un valor enorme es que joder se quiere hacer vegetariano es decir no sabéis la de comidas que nos hemos dado de chuletones y cosas de esas si hubieran visto la cara que ha hecho juan cuando ha dicho es que se quiere hacer vegetariano esto lo hubiera dicho todo pero es que yo no como verduras es que ese es el problema es que yo no como nada de verduras entonces se quiere hacer vegetariano recuerdo aquella comida en que nos fuimos al vivo que es uno de los restaurantes favoritos de dan y garcía y yo estaba en mi momento vegetariano y claro yo en dan y garcía no puedes comer vegetariano y me ves a mí babeando por sus solomillos y sus entregues y sus tal y yo comiéndome un kilo de guacamole con nachos que era prácticamente la única opción vegetariano que tenemos ahí y bueno pero sí oye me dan pena los animales y bueno yo estoy todavía por convencerle yo creo que nunca lo va a conseguir que juan cuéntanos brevemente bueno o extensamente no importa tenemos todo el tiempo del mundo pero si tuvieras que que hablar de los cuáles han sido los highlights los highlights perdón los momentos más destacados de tu vida desde que eras un chaval joven 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 niño personales y profesionales hasta día de hoy cuáles serían mira uno de pequeño que recuerdo tenía yo cuatro años ya recuerdo algo de cuatro años y yo era un potencial delincuente es decir yo iba a un colegio en una zona bueno no es que no fuese una zona mala pero un colegio público y me junté con cuatro años con gente que no debía que esto se dice con cuatro años y es eso pero yo con cuatro años me escapaba del colegio es decir me escapaba del colegio me metía en portales de casas y robaba cositas entonces le robaba a los niños los chicles de las estas cuando se iban al recreo y entonces claro con cuatro años digo joder qué malo soy y pero yo no me daba cuenta entonces mi padre pues les dieron varios toques de atención ahí me cambiaron de colegio entonces yo llegué a un colegio donde que no sé en ese momento era no me acuerdo si a primer ejemplo que sé donde todo el mundo leía y yo no sabía leer entonces claro ahí me acuerdo que los niños se rían de mí pero luego aprendí rápido no y eso creo que hacía ni a nivel personal y creo que a nivel a nivel profesional uno así de las cosas más más destacadas yo creo que cuando me atreví a dar el paso de dejar el trabajo para el que trabajaba y con el que ganaba dinero y dedicarme full time a lo mío entonces estudias telecomunicaciones no sí mira sales de haces bachiller llegas a la universidad y decides estudiar telecomunicaciones teleco y lo abandono al año 4 porque al final no sé yo sentía perder el tiempo y perder el tiempo y el dinero de mis padres además en ese momento entonces fue una decisión muy chunga para mis padres porque les dio un disgusto enorme imagínate después de estar cuatro años pagando una universidad y como estaba todo visto que si antes no estudias una carrera pues no ibas a llegar a nada de la vida y yo lo dejé y me puse a vender pisos en tecnocasa en una inmobiliaria entonces para plantearme a partir de ahí que hacía con mi vida y a partir de ahí pues nada yo luego seguí estudiando y ya fue lo que me llevó a lo otro pero ya fue cuando dices salta decir voy a crear mi propia web me hizo un máster primero me hizo un máster de negocios para aprender de negocios porque yo no tenía ni idea de negocios entonces en el máster lo único que si no eres titulado no te dejan entrar ese era un tema entonces no sé al final me hicieron una excepción porque tenía experiencia profesional en unos temas y tal y permíteme que haga un inciso aquí y porque tenías el dinero para pagarlo no no lo tenía no bueno bueno por lo que lo ibas a pagar perdona pero en una escuela de negocio al final te das cuenta que cuando tienes el dinero te aceptan sí 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 no sí bueno este lo tenía el banco me lo dejaron y lo pagué durante durante un año sí 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 pero no ahí no tenía el dinero es verdad joder y de hecho hay un tema yo soy un apasionado de los coches tú lo sabes y yo en ese momento tenía un coche muy viejo muy feo y yo no me cambiaba de coche desde tuve esa decisión que mucha gente o amigos míos que tenían coches más chulos me decían joder pues ese dinero no gástatelo en un coche nuevo no y dije no no yo prefiero pagármelo en un máster que sé que voy a aprender y con eso podré llegar a comprar un día el coche que quiero y este y el máster te lleva a aprender de negocios y con ello poder montar el primer negocio en el año 2004 que es lo que comentaba jaime es grupo ellas que primero nació como una web concretamente una web de coches para la mujer porque era tu pasión si me gustan los coches vi la idea y te gustaban los coches y te gustaba la mujer sí pero realmente nació es una idea que estaba en australia y la me inspiré recuerdo que me dijiste sí la monté en españa y aquí no hay nada y me funcionó es decir normalmente los primeros proyectos emprendedores no suelen funcionar pero este me funcionó si no todo lo bien que me hubiese gustado luego a la larga pero me funcionó y ganas un premio de emprendedores a los seis meses de lanzarlo si era el grupo ellas sí sí ellas conducen concretamente de actualidad económica la revista un premio a una de las mejores ideas del año lo cual me hizo mucha ilusión hombre a los seis meses el primer proyecto emprendedor que funciona y además está en un premio y juan cuando que que máster fue el que el que hiciste y dónde instituto de directivos de empresa en madrid se me fue máster de dirección comercial y marketing donde me acuerdo que uno de los módulos durante esto era un año y medio creo uno de los módulos que debía ser un mes era de marketing online no digital marketing online y aprendí un poco bueno yo no es que supiese marketing pero yo ya hacía yo ganaba dinero en internet desde el año 2000 es decir en la universidad yo ya empecé a aprender buena pregunta es decir claro yo en ese momento en la universidad ganadina por un lado dando clases particulares a gente pero en internet en concursos de fotografía y lo explico es decir si había concursos donde sorteaban pues 500 600 mil 2000 euros a la fotografía más votada entonces en aquel momento era muy sencillo no había tú podías votar muchas veces en el mismo momento no había el tema de localizar la ip pues que hacía yo yo tenía dos ordenadores entonces ponía el ratón encima del botón enter y estaba tan mal hecha la web que estaba en bucle votando entonces nadie me podía alcanzar entonces yo desde el momento que abría en el ls subí una foto mía y empezaba eso a votar y tenía otro ordenador votando igual entonces pues así gané bastante dinero de hecho me compré una moto y y cuando 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 saltas grupo ellas marketing surfers que que es que siguientes hitos destacarías ya a partir de ahí en tu vida personal y profesional bueno en mi vida en mi vida personal yo creo que una cosa muy importante fue conocer a mi mujer porque además está en un momento personal un poco complicado entonces ella y me ayudó muchísimo a salir de ese momento un poco chungo entonces eso fue una cosa muy muy importante y a nivel profesional yo creo que mira una de las grandes cosas que marcamos y además los tres que estamos aquí estuvimos implicados en ese proyecto fue el proyecto a colombia es decir lo que hicimos en colombia porque realmente fue la primera vez que me voy a vivir fuera de españa además en mi caso yo estaba casado lo cual era también un poco más complicado en ese tema pero joder me aprendí muchísimo y fue una experiencia muy buena personal y profesional a todos los niveles a pesar de que el proyecto no fraguará y no funcionará como nosotros pensamos porque por todos los motivos por la crisis por la devaluación del peso porque tienes que tener un equipo ahí porque al final tienes que conocer gente de allí y por todo cuando hablaba con oscar en el podcast y le entrevistaba decía exactamente algo muy parecido a lo que acabas de decir tú dice esa experiencia me cambió la vida porque fue la primera que me ayudó fuera y me di cuenta de lo que yo podía hacer fuera del país donde estaba no totalmente si al final que funcionase o no es que me da igual y lo que no funciona por un lado luego es indirecto y te revierte por otro eso fue lo que te ayudó dirías que eso fue lo que te ayudó a dar el paso para vivir en canadá yo creo que sí 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 de hecho eso fue uno de los detonantes sí pero fíjate hablando de fraguarse todo eso no sé si te acuerdas bueno yo te conocí a ti en en adictos al social media de hecho cuando suenas en mi móvil sigue poniendo irra adictos al social media igual que cuando me llama jay me pone jay me turismo porque cuando le conocí trabaja en turismo igual que mi mujer pone vicky tower porque la conoce en el gimnasio se llama tower gym así identifico a la gente y así se queda por vida pero no sé si te acuerdas que siempre cuando nos conocimos decíamos joder algún día montaremos algo etcétera etcétera y me acuerdo además en el barneario de archena en murcia no sé si te acuerdas que una vez que estamos ahí en un spa por la noche no sé qué leches y ahí dijimos hostia algún día tal tal hasta que llegó la colombia sí que fue que fue como en diciembre fue en diciembre del 2000 del 2013 en el diciembre del 2013 estábamos en madrid que te dije juan estábamos que yo estaba en madrid en un hotel tú viniste y tardamos en montar el proyecto menos de un mes ya tardamos menos de un mes en contar el proyecto y dos meses en irnos o sea es creo que es un claro ejemplo de que no importa o sea no importa quién lo piensa primero no importa quién lo hace primero no y no y es otro ejemplo de que al final no necesitamos más tiempo lo que necesitamos es verlo y decidir porque muchas de las cosas las tienes claras hasta no sí y luego llega una idea cuatro personas que se ponen de acuerdo y la montan en menos de un mes totalmente recuerdo que en diciembre ya estábamos reuniéndonos en madrid para hacer un premio de ideas naming tal 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 y a dónde a dónde bajó merodio ahora mismo no sé está y dónde va algo más yo creo que está en una fase bueno acabo de llegar de canadá es decir entonces una fase todavía quizá de adaptación pero sobre todo buscando la más la tranquilidad en el trabajo además lo veníamos hablando jaime yo cuando veníamos es decir realmente de hemos pasado años donde trabajábamos un poco como locos en muchas cosas y al final incluso te afectaba personalmente con las relaciones con los demás o incluso la salud que eso es algo ya más chungo entonces buscar en el trabajo hacerlo sostenible disfrutar de lo que hacemos y dejar aquello que no nos permite disfrutar de lo que hacemos no y creo que esa es una cosa que además en ello estamos muy alineados donde no prevalecemos por ejemplo el dinero sobre otras cosas y donde en muchos casos hemos decidido y ha sido más de uno pues decir no trabajar con alguien a pesar de que podía haber fees muy muy suculentos pero por el hecho de que nos afectaba personalmente a nuestra manera de estar entonces creo que yo por lo menos voy hacia hacia ese lado y luego una de las metas que tengo en mi vida es jubilarme a los 45 esto lo tengo siempre desde que te conocí siempre lo has tenido muy claro sí sí me quedan siete años tengo 38 pero jubilarme entender por jubilar no no hacer nada sino poder trabajar cuatro horas al día y el resto pues dedicarlo a hacer cosas que me apetecen como aprender a tocar el piano temas de astronomía etcétera etcétera que estoy completamente seguro que seguirá montando proyectos y seguirás haciendo o sea tú no te jubilarás pero es una jubilación pero en no trabaja 14 horas al día como estoy ahora a eso me refiero y vivirás en vera o seguir en playa en playa no sé me llama la atención málaga no pero quiero playa cerca necesito playa y eso que soy de aquí pero de aquí tío si playa algo sitio sí sí que haya ave además fíjate aquí si hay ave necesito mar cerca para poder hacer deportes náutico y estas cosas jaime cuáles cuáles han sido tus momentos eureka desde que eras un chaval o los momentos que más te han marcado desde que eras un chaval hasta día de hoy qué ha sucedido en todo ese timeline cuando ve jaime qué edad tienes ahora cuando ves a jaime hoy con 40 años y ves jaime con 5 que es todo lo que ha pasado pues la verdad es que ha sido una una gran evolución porque yo cuando era muy pequeño era una persona súper tímida yo recuerdo que yo no hablaba con los adultos sino que quien hablaba con los adultos era kiko que era mi muñeco de peluche que perdí hace seis años y me lo tatué no lo puede ver la gente de pero este es kiko y entonces kiko cuando alguien me preguntaba kiko hablaba con los adultos decían oye jaime quieres y que decía kiko dice que no sé qué entonces yo era una una persona muy muy tímida yo creo en parte era porque era bizco y bueno tú es era bizco era bizco y juan sabe que cuando yo me tomo alguna copa de más pues se me va el ojo y sigo siendo bizco pero eso me da una tremenda timidez entonces bueno pues yo tuve que afrontar un poco esa timidez y contrarrestarla con pues ser el payaso de la clase igual que juan antes decía que yo soy tremendamente ordenado trabajando realmente soy una de las personas más desordenadas del mundo con lo cual pues he tenido que luchar y convertirme pues en el en el otro extremo a partir de ahí bueno pues tuve tenido una vida la verdad es que relativamente fácil porque mi familia me lo ha puesto muy fácil mes mis padres me han ayudado mucho y era un desastre estudiando y me han dado todas las oportunidades del mundo cosa que yo recomiendo y no es no he hecho nada en cara a mis padres pero sí que recomiendo que aunque tengáis muchos recursos si tenéis hijos no les pongáis la vida nada fácil porque es lo peor que que les puedes hacer y a partir de ahí bueno pues yo me creé una vida tradicional una vida donde lo que yo buscaba era un buen trabajo casarme y tener hijos y vivir una vida que bueno pues que yo pensaba que era la vida más feliz que podía que podía tener años después digo que lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido divorciarme y que me despidiesen del trabajo cosa que ocurrió en el mismo año ahí ya había conocido a juan ya llevaba tiempo escribiendo un blog pero no sé por qué un blog sobre un tema del que nadie sabía en españa y del que yo fui el primero uno de los primeros que estudió un máster en el extranjero que es sobre el revenue management y entonces de ese blog pues como tenía muchos artículos de escrito y escritos digo bueno pues no me cuesta nada escribir un libro me empezaron a pedir que diese conferencias y clases en master sobre estos temas que de los que nadie sabía entonces yo daba clases a directores comerciales y directores de hotel cuando yo realmente no era nadie y sabía mucho menos de lo que sabían ellos pero como tenía un título que ellos no tenían pues me permitía darles clases clases que en algún momento se convirtieron en en algo en situaciones muy terribles porque pues porque alguna vez me pillaban en alguna pregunta que no sabía responder y bueno pues sí que recuerdo que una de ellas fue aquí en catarroja la primera formación que di en la cual pues un director comercial me hizo una pregunta y claro yo no tenía ni idea y le cogí y le dije esa pregunta es muy interesante pero creo que es de un nivel mucho más elevado del que tiene el resto de la clase entonces si no te importa lo dejamos para el final de la clase y al final de la clase en esa primera formación me fui corriendo pero bueno fue esa primera oportunidad que luego me dijo oye me dio a entender que me tenía que preparar mejor las clases y las formaciones si quería seguir en ese camino ahí fue cuando juan y yo nos encontramos empezamos a montar el proyecto marketing surfers del con del cual hemos hablado y poco a poco hemos sido evolucionando con proyectos en común como marketing surfers crear tu agencia el secreto de engage con vosotros social claves una agencia para discotecas y bueno todo y otros dos o tres proyectos que tenemos ahora en mente y luego para cada uno por nuestros caminos juana ha ido creando sus proyectos por otras líneas y yo he ido enfocándome al al sector hotelero y como sé cuál es la siguiente pregunta que me vas a hacer que es cómo me veo en el futuro pues ya directamente te la voy a responder porque además la íbamos es algo que que ha surgido hace un mes aproximadamente y es que a pesar de que yo estoy muy cómodo es decir tengo digamos un una especie de monopolio dentro del tema del revenue management tengo los libros el podcast los vídeos en la escuela de formación el presencial de outstanding hoteliers que lo has mencionado antes y que tú tienes mucho que ver porque la inspiración ha sido stand out program una de las inspiraciones a pesar de tenerlo todo creo que puede hacer mucho más y entonces mi objetivo y es la primera vez que lo cuento en público va a ser ser el sitio de referencia para todos los revenue managers que es un poco el perfil que al que me enfoco para todos los profesionales del marketing hotelero para todos los reclutadores para todos los que busquen información es decir crear digamos un ecosistema del cual ya tengo aproximadamente un 30 por ciento pero me falta este siguiente paso y es mi plan y cómo vas a crear ese ecosistema pues tendría que explicar un poquito más todo todo el ecosistema que tengo ya del cual para el cual tampoco tenemos mucho tiempo primero que es revenue management mira revenue management es para dummies para dummies a ver te cuento el revenue management es el motivo por el cual tú vas a buscar un vuelo hoy y de repente dices va no hoy me da pereza y lo busco mañana y mañana te ha subido 10 euros o te ha bajado 10 euros lo mismo pasa con hoteles es decir es una estrategia de precios lo que pasa es que los hoteles las líneas aéreas los restaurantes y en realidad la mayoría de las empresas de servicios tienen una casuística que otras empresas no tienen es decir tenemos muchos datos del cliente hay otras empresas que no lo tienen podemos predecir la demanda es decir tenemos un montón de información que nos hace pues poder aplicar diferentes precios según el momento entonces de ahí hay un nicho muy fuerte hay una demanda muy fuerte de profesionales yo ya tengo la escuela de formación en la que les formó ya tengo los libros donde pueden documentarse acabo de montar un membership site es decir acabo de montar el netflix del para el profesional del marketing hotelero a pesar de tener una escuela en la cual vendo cursos desde 100 euros hasta 3000 euros he montado una posibilidad de formación donde puedes aprender por sólo 10 euros al mes entonces digamos que ya tengo eso que es lo que busco a futuro ahora mismo hay ciertas agencias de revenue y ciertos bueno sobre todo agencias que creen que yo soy que yo que creen que yo puedo ser una competencia para ellos porque porque yo también presto servicios porque tengo cursos de formación mi objetivo es que ellos dejen de verme como competencia y empiecen a verme como un aliado que les puedo ayudar a conseguir a los mejores profesionales del revenue management que les puedo ayudar a tener la mejor formación para su equipo y la clave de eso para no extenderme es el dato es decir esto me lo ha enseñado juan y juan me dijo bueno me lo ha dicho varias veces a lo largo de nuestras vidas pero pero hace relativamente poco me dice Jaime el dato la información es el petróleo de este nuevo milenio de este nuevo siglo y realmente es eso y mi objetivo es tener todos los datos de la forma más segmentada posible de todos los revenue managers de países de habla hispana con el objetivo de poder ayudarles y poder ofrecerles y como 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 llegas tú al revenue management pues llego porque porque en el año 2008 que fue cuando yo empecé con esto era algo que no estaba nada estudiado es decir prácticamente la mayoría de las empresas tenían una temporada alta y una temporada baja y de ahí no les podía sacar entonces yo trabajaba en hace hoteles fue mi primera experiencia laboral fuera de las prácticas que había hecho y ahí había un pequeño departamento de revenue management que lideraba una persona que me ha ayudado mucho que se llama Pablo Gistau ese libro es el libro de Robert Cross es la biblia del revenue management yo empecé a leerlo y me enteré de que había una formación en la universidad de Cornell decidí contratar esa formación con los pocos ahorros que tenía porque yo en ese momento ganaba muy poco dinero ganaba 900 euros al mes y empecé a formarme en eso y digo ostras eso unido a que yo empecé a a participar en una comunidad cuando todavía no había facebook ni todas estas cosas una comunidad de profesionales del turismo en la que todos tenían blog y digo bueno pues estoy aprendiendo una cosa nueva lo que voy a hacer va a ser aprender plasmar en un blog todo lo que voy aprendiendo a partir de ahí pues fue surgiendo todo y Juan bueno ahora habéis visto que ahora habéis visto que ha sonado el timbre ha sonado el teléfono bueno mi hermano Javi está aquí Javi ¿quién era? el vecino el vecino el vecino que quería el mechero para el calentador ¿en serio? bueno ya sabéis esto nos gusta que sea bastante orgánico así que más orgánico que que te llame el vecino para un mechero para chupar el calentador creo que no hay nada Juan ¿cómo te especializas tanto en el marketing digital? ¿por qué? no pero no nació por casualidad por eso cuando te dije en el año 2000 que empecé a ganar dinero con internet dije joder aquí se pueden hacer cosas y ahí empecé y vamos si has hecho cosas ¿no? claro sí pero no empecé por decir voy a estudiar marketing digital porque no se llamaba ni marketing digital empecé a aprender de oye aquí cómo se puede hacer una web y lo que eran los famosos los famosos bitácoras en aquel momento ¿no? que eran los de Yahoo que lo puso Yahoo que eran esos los blogs eran los bitácoras que venían de todo el tema de la navegación de ahí salen los blogs yo ahí no había llegado todavía claro yo tenía mi bitácora en Yahoo en ese momento pero entonces yo creo digo joder aquí se puede hacer yo tenía MySpace ah bueno MySpace es verdad sí 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 también la red sí ahí tenía cuenta que no usaba tanto y al final yo creo que me fue llevando yo creo que las cosas muchas veces tú te puedes enfocar a algo pero el camino se te va haciendo sobre la marcha yo creo que se fue haciendo igual que cuando conocí a Jaime me dice Jaime joder te tienes que escribir un blog eso lo hice gracias a mí me dijo eso si no probablemente hoy no tendría blog ¿no? entonces todo se va encajando de una u otra manera Juan yo creo que sí que lo tendrías no lo sé porque eres muy inquieto y muy early adopter puede ser pero no sé a ver Juan tú eres la primera persona que prueba una herramienta eres la primera persona que prueba un software o sea creo que yo te estoy con Jaime porque de hecho cuando hablo con alguien sobre sobre ti es no no esta herramienta la conozco gracias a Juan no este sitio lo conozco gracias a Juan porque es cierto y tú lo llevas haciendo desde hace años que eres la que no solo que no solo hablas de una herramienta sino que además la pruebas y eso eso hace eso hace que tú tengas que no solo hablas de una herramienta creo desde mi punto de vista que adquieres un conocimiento mucho más amplio que lo que sepas cómo integrarlo en ti en tu negocio que de hecho lo haces así y luego además le digas a los demás cómo hacerlo eso proporciona un valor interior y exterior brutal y eso hace que no por eso creo que es una de las formas que tienes tú como de no parar de reinventar yo creo que es muy importante que para recomendar algo a alguien sea de lo que es en la vida tienes que haberlo probado claro es decir otra cosa es cuando hablamos de estrategias de marketing de contenidos que eso es otro tema porque son cosas hechas a medida para un objetivo pero creo que realmente el valor de las cosas está en cuando tú has probado algo dices me ha gustado no me ha gustado me ha valido no me ha valido una de las políticas que adquirí hace creo que 4 o 5 años fue nunca más hablar de algo que nunca he probado o sea si no lo he probado si no lo sé voy a decir no tengo ni idea y si lo he probado hablar de ello si llega el momento pero vivimos en un mundo donde hablar sobre lo que no sabemos es una tendencia como decía un crítico de los de los estoicos mónimo todo es opinión y al final de cuánto de lo que estamos haciendo o diciendo es algo probado una muy pequeña parte pero porque se mezcla opinión con conocimiento y no es lo mismo es decir una cosa es una opinión que eso me parece perfecto pero otra cosa es intentar trasladar conocimiento porque eso creo que es peligroso eso iba es decir internet es genial para muchas cosas pero tiene lados malos es decir que muchas veces no sabes si el conocimiento que hay ahí si la fuente es fiable o no y esto pasa mucho en uno de los grandes problemas por ejemplo internet es en tema médico donde la gente cuando le pasa algo va a internet y busca y eso es lo más peligroso que hay porque no son fuentes hay de todo entonces mucho cuidado con eso y te puede salir la primera la que no debe Juan hay un montón de gente que te contacta día a día cuál es cuál es la pregunta primero cuál es la pregunta más buena o la petición más más original o sorprendente que te han que te han hecho luego voy a ir a la más desafortunada o la más voy a ir a la más sorprendente a la más desafortunada y luego la más rara joder me has comentado una en el coche la más sorprendente es como valiosa como decir hostia me ha contactado esta persona y este tío tengo que hacer algo con él joder me queda en blanco macho ahora mismo cuál hemos comentado ayúdame esa de de a ver no es sorprendente pero pero realmente es algo que yo jamás haría oye necesito que me hagas un plan de marketing esto hay que pagarlo ah sí coño es divertida es verdad sí porque yo subo vídeos de asesorías que hago y es verdad un comentario ayer o antes de ayer en en youtube que decía si era decir estas asesorías me la puedes hacer pero vale como si cuesta dinero es decir entonces claro ya alguien queda por hecho que un trabajo es gratis ostras me llama la me llama la atención eso y algo que haya y otra que has mira algo algo que recibo mucho y esto defiendo mucho a toda la gente profesionales del sector pero también creo que hay que luchar contra mucho intrusismo que hace mucho daño a muchos de nosotros que hoy a muchos profesionales no es decir cuando recibo e-mails que obviamente no daré nombres pero de personas que trabajan en empresas conocidas que son directores de marketing o de propias agencias que están vendiendo servicios de marketing digital preguntándome cosas que no tienen ni idea para ofrecer a sus clientes ostras ¿en serio? mucho wow y desde hace años mucho wow eso quiere decir mucho del sector y de la industria y del país en el que estamos porque mayormente serán de España ¿cierto? sí pero realmente claro antes hablamos también ¿no? de que al final todo tiene un motivo y todo el mundo tiene que ganarse la vida pero bueno yo creo que engañando nunca deben hacerse las cosas ¿no? y al final todos los experimentamos que te llegan muchos clientes rebotados de que es que el marketing digital no funciona ¿no? es que realmente pues hay que hacer estás haciéndolo de una manera que a lo mejor no correcto y Juan si tuvieras que explicarle a alguien primero ¿cómo empezar en el mundo? o sea yo quiero empezar en el mundo digital pero con mi empresa ¿no? con mi empresa ¿cuáles serían los los pasos esenciales para empezar con buen pie? a ver la primera opción para mí sería contrata a alguien que ya lo ha hecho es decir es como todo en la vida si tú no tienes experiencia en algo lo mejor es que te rodees de alguien que lo ha hecho varias veces con éxito y que te ayude eso normalmente requiere o de dinero para poder pagar a esa persona o que lo integres como socio son dos opciones válidas luego está la otra opción que es que aprendas tú a hacerlo entonces a día de hoy hay un montón de información en internet prácticamente gratuita el tema ahí es dedicación en tiempo ¿qué vale más tu tiempo o tu dinero? ¿qué es lo que más te sobra? esa es la pregunta que quiere darse y luego hay una parte importante que es el conocimiento es decir que tú hagas muchos cursos por ejemplo en temas de marketing digital el tema de la experiencia es un grado muy importante entonces muchos cursos no te van a dar la experiencia que pueden tener otras personas de años entonces yo lo que le diría a alguien es que se rodee de gente que ya lo haya hecho ¿y a nivel personal alguien que quiere especializarse en este sector? levántate levántate todos los días a las 4 y dedica de 4 a 6 mínimo a leer libros ebooks podcasts como este el de Irra como los de Jaime como los míos vídeos en Youtube cursos en Udemy en Tutelus absolutamente todo todos los malditos días de lunes a domingo y si no aprendes nada que me llame y le regalo un curso aquí tienes la propuesta pero esto al menos lo tendrás que hacer por lo menos un año sí y lo digo tan seguro porque sé que no voy a regalar ningún curso a nadie que haga esto y si tuvieras que destacar la habilidad más importante que dominar cuando te dedicas al mundo en el que te dedicas tú ¿cuál sería? adaptación es decir capacidad de adaptación creo que hay que ser capaces de lo que es decir romper tus esquemas mentales de vale he aprendido esto esto me funciona y que de la noche a la mañana te puede dejar de funcionar y tienes que volver a reinventarte quizá la palabra mejor sea reinvención estado permanente de reinvención sí romper constantemente o plantearte romper el status quo y estar constantemente replanteándote todo aunque te funcione si quieres sobrevivir Jaime y si ¿cómo emprender? con la experiencia que te tienes en emprender ¿cuáles dirías que son los pasos clave para emprender? para hacer algo decentemente bien vale a ver tenemos que entender que hay diferentes tipos de de emprendimientos yo puedo decir y podemos debatir mucho sobre el tema de la suerte pero puedo decir que yo he tenido mucha suerte que me la he trabajado que tan pero he tenido mucha suerte de estar durante mucho tiempo generando mucho contenido sin saber por qué y haciendo muchas cosas sin saber por qué y para mí ha sido relativamente fácil emprender porque yo al final pues he cogido un nicho y he ido tirando de ese nicho montando proyectos en los cuales ni siquiera he generado un plan de negocio yo sabía que iba a funcionar lo lanzaba ningún proyecto me ha costado más de 1000 euros y han funcionado desde el principio de hecho el proyecto más gordo que voy a lanzar lo voy a lanzar ahora y me va a costar 11.600 euros es la máxima inversión que he hecho con lo cual para ese emprendedor esto quita todas las excusas que el 99,9% de la gente plantea cuando le dices que emprenda haga algo se mueva no tengo dinero oye no tienen 1000 euros perdón sí pero yo ahí huyo un poco de eso de que todo el mundo puede no yo no digo que todo el mundo puede pero es la excusa que la gente que tiene que hacerlo plantea sí también lo que pasa es que requiere hay mucha gente que aun teniendo esos 1000 euros pues no tiene tiempo o no tiene las capacidades para para comunicar o no tiene nos ocurrió hace 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 relativamente poco que nos escribió una chica que había hecho todos los cursos del mundo tenía unos diseños perfectos ella era coach vale ella o quería ser coach tenía todos todos los diseños todos los embudos de conversión perfectos todo absolutamente todo que es lo que le faltaba ella misma ella misma era una persona en la cual pues no transmitía confianza a la hora de ser tu coach entonces a la hora de ser emprendedor digital con pocos recursos pues también tienes que valer y yo también te digo que yo hace unos años no valía no 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 tenía mucha soltura comunicando no no tenía confianza y eso también se trabaja pero hay mucha gente que aunque trabaje pues no sinceramente pues pues no no vale porque yo creo que hay muchas cosas Jaime hay que se pueden superar yo tengo miedo escénico y me dedico a dar conferencias tenía miedo escénico yo creo que al final somos nosotros los que nos ponemos hay ese claro ejemplo si yo creo que nos ponemos mucho a hacer los límites y un poco también lo que decía lo que decía Irra que al final buscamos excusas fácil para no hacer algo pero para algunas personas es mucho más rentable hacer otra cosa es decir dedicar sus esfuerzos a otra cosa que a superar digamos ese miedo escénico es decir tú al final han tenido que pincharte un poco para que de repente salga ese diamante en bruto mientras que para otras personas y tú sabes un poco de la persona en la que te estoy hablando Juan tú y yo a esa persona por muchos años por muchos nos hubiese costado no lo hubiésemos hecho pero no lo veo un caso perdido es decir creo que hay alguien que le podría ayudar lo que pasa que también al final yo creo que lo de emprender también hay que llevarlo dentro y te tiene que gustar porque si no lo que tú dices te es más rentable hacer otra cosa así es al final yo soy una persona que no lo llevaba dentro a mí me tuvo que echar la vida laboral las empresas me dijeron que no me querían y tuve que tomar pero todo sucede por algo y a partir de ahí y luego la otra opción porque claro nosotros estamos muy condicionados nosotros somos tres emprendedores que en Gage lo montamos con lo que nos costaba montar una sociedad tuvimos la suerte entre comillas porque nos lo curramos durante todas nuestras vidas para llegar ahí con un cliente que un amigo tuyo pues nos pusiese la opción de oficinas y tal que toda esa inversión que la calculamos para entrar en Colombia necesitas 100.000 euros prácticamente desde el primer día lo teníamos todo todo pagado eso no lo tiene no lo tiene cualquiera es decir es un trabajo muy fuerte el que hemos hecho durante todos estos años es una muy buena es una muy buena reflexión claro luego no tenemos en cuenta todo lo que viene todo lo que claro es que esto es a mí me lo esto lo representa muy gráficamente pues yo creo que fue una anécdota de Picasso donde una persona le pidió un cuadro bueno le pidió que le hiciese algo y hizo pues un garabato y le dijo toma y el precio pues no sé un precio desorbitado y dice este precio por esto que me acabas de hacer en 3 segundos y dice no este precio por esto que te acabo de hacer a lo largo de toda una vida para llegar a hacer esto en 3 segundos entonces lo que estás vendiendo es eso y lo que nosotros hacemos cuando llegamos a Colombia es llegar con todo nuestro background para que en ese momento tener la facilidad de el primer día tener a una de las empresas más gordas de Colombia y tener pues todo solucionado a nivel logística y luego están el otro tipo de emprendedores al que quería llegar que es en el cual nosotros no tenemos todas las o por lo menos yo no tengo toda la experiencia para dar un consejo y es esos emprendedores que se meten a montar una cadena hotelera con un fondo de inversión de no sé cuánto y se arriesgan al máximo hasta el punto de bueno pues cosas que a mí me dan vértigo o sea cuando estamos hablando yo tengo uno de mis grandes amigos empresariales es Juan Carlos San Juan que ha sido una persona que además de aquí de Valencia que con que su primer trabajo fue plantar palmeras de estas que vemos en la playa y a día de hoy después de muchísimos muchísimos años de trabajo y tal tiene una cadena que en tres años ha conseguido tener 15 hoteles y su previsión es tener 30 hoteles yo a ese empresario no le puedo dar a ese empresario de grandes presupuestos no le puedo dar estos consejos que tan fácilmente le doy a gente pues que emprende en nuestro nicho con esas facilidades y demás has tocado dos puntos y una pregunta que quería formular a raíz de algo ¿creéis que no hay tiempo o creéis que hay tiempo? ¿hay tiempo de sobra? yo creo que hay tiempo ¿por qué? coño porque el tiempo es el mismo para todos es decir es lo que tú decías antes la gente busca una excusa si no es el dinero es el tiempo levántate dos horas antes yo siempre yo soy muy gallego en este sentido es que hay tantos tipos de personas que hay quien tiene tiempo y hay quien no tiene tiempo ¿en serio? ¿quieres que no hay tiempo? te estoy hablando por ejemplo de una madre que ha tenido pues tres hijos uno de uno de y te hablo pues por ejemplo de del caso de mi mujer que ella nosotros tenemos tres críos pero los críos no son míos el mayor tiene 18 el mediano tiene 16 y la pequeña tiene 13 cuando eran pequeños esta mujer durante muchos años no ha tenido tiempo podría haber tenido podría haberse fabricado tiempo y hay muchas mujeres con mucha fuerza que a pesar de tener hijos se fabrican su tiempo y lo consiguen y estamos ponte hay una película de Will Smith que lo representa muy bien es una persona que está en la no recuerdo como se llama la película pero es una persona que está en las últimas que tiene un hijo que lo tiene todo en su contra en la felicidad en busca de la felicidad y él se lleva al niño a las entrevistas busca la manera pero incluso para eso no todos tenemos nuestras circunstancias y hay personas en las que han tenido diferentes impulsos a lo largo de su vida que le han llevado a tener esa fuerza y hay otras personas que no lo tienen y que a pesar de que hagan cursos y sigan a los mayores motivadores y tengan un coach y tal no se puede generalizar y esto si es cierto que es feo y hay gente que puede estar en situaciones muy críticas y hay cosas pero yo muchas veces voy también a toda esa gente que al final planteate porque esto es una reflexión personal ¿cuánto gastas a la semana en Netflix? yo es decir viendo cosas de Netflix que sí que es socio de puta madre suma eso fácilmente una media de 2-4 horas mínimo semanales cógete ese tiempo y emplearlo en otra cosa lo que pasa que al final pues muchas veces llegamos cansados del trabajo y es más cómodo sentarte a ver Netflix porque te apetece eso es lo que te pide el cuerpo pero que creo que muchas veces en la mayoría de veces hay que hacer lo que no te pide el cuerpo es una de las cosas que yo he aprendido es decir igual que yo no soy muy zen y os lo digo que no pero la intuición es una de las cosas en las cuales me fío mucho entonces normalmente tengo que hacer aquello que no me pide el cuerpo si el cuerpo me pide ver Netflix me cojo y me leo el libro pero estamos hablando de nosotros mismos Juan no todo el mundo y aquí es lo bueno que tenemos tú y yo porque chocamos ya lo decíamos en muchas cosas pero no todo el mundo tiene esa misma energía vital incluso fíjate Juan yo soy una persona que era que he pasado pues un secuestro muy duro por el tema del hachís he estado enganchado mucho a los porros he tenido una vida en ese sentido pues pues muy digamos he tenido una etapa difícil en mi vida y yo ahora mismo he conseguido tal fuerza que no sé de dónde la he sacado para salir de eso y para empezar a levantarme a las 5 de la mañana para tener unas rutinas para estudiar GTD para 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 crear todos los proyectos que he creado y sin embargo con el tema que es mi talón de Aquiles de la alimentación fíjate que yo como muy sano pero yo mi ansiedad la expreso a través de la alimentación es una guerra con la cual llevo 40 años luchando y yo por eso te digo que no soy capaz de dar un consejo generalista para todo el mundo porque yo directamente si yo tuviese ese consejo esa esa piedra filosofal esa verdad podría solucionar el tema de la alimentación y es algo que no pero al final yo creo que cada uno somos responsables de lo que nos pasa y nos pasará entonces es tan sencillo como es que eres tú entonces cada uno que decide me parece muy interesante lo que de hecho nunca 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 había esperado una frase o no una frase sino una una en la mayoría de ocasiones tengo que hago lo que mi lo que mi cuerpo me pide no hacer porque esto realmente a mí me parece uno de los drives que hacen una persona crecer porque tú estás confrontando aquello que tu mente te dice no hagas lo cual es precisamente aquello que te hace crecer y aquello que te hace evolucionar porque justamente cuando tú sucumbes al no lo hagas te caes en la mediocridad en la pereza pero porque el cuerpo tiene el cuerpo tiene la zona de confort acomodante tú lo sabes muy bien en tema de deporte yo no soy deportista a alto nivel pero tú sí pero hay un tema que dice yo no puedo hacer eso y luego te das cuenta que el cuerpo reacciona más pero el cuerpo te está pidiendo para a lo mejor descansa y el cuerpo sigue y te das cuenta que sigue entonces al final es un drive tuyo y cuando y cuando vences cuando vences esa barrera te das cuenta de que tienes mucho más camino que había más claro por eso claro Juan Jaime ¿cuál dirías que es vuestro el hábito el hábito más raro que tenéis y que no os podéis quitar de encima? raro raro bueno o raro raro bueno o raro malo como raro raro a ver fricada llamémoslo fricada vale yo todos los días o la mayor parte de los días le canto a mi mujer le canto algo una canción ¿cuál fue la última canción? cántanos ahora me pillas pero ahora mismo estamos hablando en inglés ella es americana y llevo muchos años hablando en español y bueno mira te la voy a cantar primer podcast donde cantan en directo es una canción que tengo con nuestra hija que es realmente su hija y no es la última pero es la canción que mejor me sé y es es algo que nos une a ella y a mí a la enana y a mí y es bueno pues se me ocurren esas cosas Juan te toca super algo estaba pensando es que no sé no se me ocurre así nada te lo juro en serio te ha dado tiempo si no por eso por eso le he estado dando vueltas pero así no se me viene a la cabeza que sea porque no soy una persona demasiado maniática vale si tuve una manía pero eso fue hace muchos años y me la quité y luché contra ella y fue una manía muy rara pero la tuve de los 10 a los 16 años olerme las manos ¿por qué? no lo sé pero era una cosa era una rayada muy grueso y no sé me lo quité pero fue una obsesión así un poco en plan la peli esta del actor este que hacía cosas raras o mucha gente que al final tiene ese muy cuando te preocupan las leyendas como decía esto ves un gato negro las supersticiones ¿no? pues yo creo iba un poco por ahí ¿Tienes una mandarina? hostia no ya la he dado vale es verdad mira vale vale gracias gracias ¿cómo os conocéis? gracias ¿cómo os conocéis? a ver no puedo tocar las mandarinas es decir es algo no es que no me guste el olor de la mandarina pero cuando tocas una mandarina hueles a mandarina los próximos dos días es decir aunque te duches sigue oliendo a mandarina entonces hay algo que me gusta pero no puedo comerlas entonces la única manera es que como mandarina si me la meten en la boca el gajo no toco absolutamente nada entonces alguna vez mi mujer que la está pelando me la mete en la boca porque si no yo no como mandarina me encantan estos momentos si eligieras un elemento de cocina ¿qué elemento o qué instrumento de cocina elegirías y por qué? ostras aquí voy a hacer trampa porque ayer te la escuché por primera vez en una entrevista y ya tuve la opción de pensarla y para mí es el spiralizer ¿tú sabes lo que es el spiralizer? es el mejor invento del mundo un segundo Nacho bro te llamo en en nada que estamos en medio de una entrevista ¿vale? va un beso nos estaba llamando Nacho Vidal que va a venir también a la comida y y estaba llamando siete veces así que perdón por la interrupción Jaime muy bien espiralizer el espiralizer es un aparato donde tú metes un calabacín o cualquier verdura de forma alargada y entonces haces como unos espaguetis de esa verdura entonces para hacerte unas ensaladas de calabacín son maravillosas ¿por qué me por qué me gusta el spiralizer y por qué me identifico con él? porque es la porque ha revolucionado mi vida y y bueno pues pues yo contiene yo en casa pues revoluciona la vida de los chavales revoluciona yo me he metido en una casa que no era la mía y les he revolucionado su vida al igual que ha hecho el espiralizer en mi cocina Juan el escurridor porque no porque realmente es decir te permite elegir qué te quieres quedar y qué quieres desechar si tú te haces la pasta quieres desechar el agua y te quieres quedar con la pasta algo que te permita desechar lo que no quieres ¿cuál es la cosa de que más orgulloso te sientes? ¿qué es aquello de lo que más orgulloso te sientes? ¿y por qué? hostia pues yo creo que fíjate esto es más personal pero yo creo que que mantener a mi mujer joder porque para que me aguante a mí con todos los con todas las cosas y con todos los viajes y tal digo manda narices digo me siento orgulloso porque digo algo tendré que hacer ahí para que siga ahí ¿jaime? de de levant no o sea no es no es orgulloso me siento más agradecido de ser o sea de levantarme con una sonrisa cada día y de ser feliz cada día como si fuese el mejor día de mi vida todos los días salvo los momentos en los que me vuelvo loco con la comida y entonces ahí entro un bajón ¿y cuál es el fallo más grande que has cometido en tu vida? ¿o cuál consideras que ha sido el fracaso o el arrepentimiento más grande que recuerdes? pues fíjate no es el más grande pero es algo que ya que estamos los tres aquí solo falta Oscar es una de las cosas de las que más me arrepiento en mi vida y es que durante los años que estuvimos en Colombia con Engage fui el único que no pasé por Colombia fueron unos años de trabajo de 16 horas al día de no encontrar mi modo de productividad de tener miedo a ir de ingresos económicos en los cuales pues un vuelo para allá y tal hubiese supuesto pues algún bajón en mi economía del cual pues yo no tenía una economía 100% segura y bueno pues el hecho de no haber ido a Colombia durante esos durante esos años que estuvimos allí Juan ¿cuál es la cosa que más miedo te da? hostia de las alturas porque tengo un vértigo que te cagas pero además es cosa porque me encantaría estar en paracaídas pero no puedo entonces las alturas tengo pánico yo creo que es lo que más miedo me da de todo Jaime ¿cuál es tu mayor defecto? pensaba que te ibas a decir la de miedo ya te he pillado aquí mi peor defecto tu mayor defecto mi mayor defecto es es que no tengo ninguna porque cantar cantas de puta madre sí sí claro mi mayor defecto es decir mi mayor handicap mi mayor problema es ya lo he dicho varias veces pero es el control de mi el ir en automático es decir bueno tú sabes muy bien de lo que hablo Isra porque tú hablas mucho de eso y y es la el el que en determinados momentos hay una hay una fábula no es una fábula porque no hablan pero hay una historia en la cual se habla de un elefante y un jinete entonces nosotros todos somos un elefante con un jinete que lleva las riendas y muchas veces mi jinete no sé a dónde coño se va y el elefante pues va por libre y va en automático y de repente me paso un par de días en piloto automático y eso es mi gran lucha y con lo que con lo que trato de lidiar y mejorar cada día como se nota que que has vivido varios vipassana sí sí qué es lo más importante que has aprendido en el vipassana si tuvieras que elegir una cosa lo más importante del vipassana que por cierto el vipassana es un retiro de meditación que muchos de los oyentes tú oyente oyenta bueno oyente en realidad lo has escuchado pero que no sepas un retiro de meditación de 10 días noble silencio sin mirar a la gente a los ojos no contacto no distracciones etc vipassana a mí me ha demostrado que el foco de la vida que el objetivo de la vida es diferente al que yo tenía es decir mi objetivo mi objetivo no es ser yo feliz sino mi objetivo es hacer a los que me rodean felices para y eso al final deriva y no es un objetivo pero deriva en que yo tenga la vida lo más plena posible Juan si tuvieras que quedarte con un aprendizaje de todo lo que has vivido a nivel profesional por un lado y a nivel personal por otro ¿cuál serían esos aprendizajes? a nivel a nivel personal bueno a nivel profesional una frase que me dijeron una vez que además es uno de los mayores defectos que es la ambición que es dirigir la ambición a través de la paciencia es decir la ambición es mala es decir la ambición se ve como algo malo yo no creo que sea algo malo aunque excesiva sí pero si la diriges a través de la paciencia es bueno porque la ambición es luchar por aquello que quieres entonces eso no es malo y el ejemplo es el ejemplo de tus 45 años de jubilación porque desde que yo te conozco tú sigues diciendo que sigues trabajando en buen ritmo para llegar ahí entramos también en el siguiente efecto que es obsesivo es decir que va alineado con eso ¿y personal? y personal el mayor el mayor pues al final yo creo que pero es algo que nos damos cuenta yo creo todos cuando somos mayores que es valorar a la familia y los más cercanos y que al final la gente que cobre importancia no es por el tiempo que les conoce sino por lo que aportan en la vida y esto es lo que digo por ejemplo pues yo que sé lo típico de amigos del colegio de toda la vida que era tal y has podido estar con ellos desde los 3 años pero a los 28 años se vuelven en tu peor enemigo por ejemplo entonces creo que al final esto es lo más importante y si si tuviera cuando piensas en la palabra éxito ¿quién es la primera persona que te viene a la mente? ¿y por qué? te digo quién me ha venido a la mente y no me sale ni su nombre el de Tesla Elon Musk Elon Musk ¿por qué? no sé yo a ese tío le tengo admiración es decir no solo por lo que ha hecho Daniel pero es un tío que me gusta porque me parece que hace las cosas de una manera distinta es un tipo que ha que ha seguido y ha luchado por algo que le ha gustado y es un tío que creo que está revolucionando y va a revolucionar el planeta Jaime ¿qué es el éxito para ti? ser feliz cada día ¿cómo lo practicas? todos los días ¿cuál sería tu mayor tu mejor tip o truco para ser feliz todos los días? yo creo que cantar para gente como yo porque por ejemplo ayer lo hablaba cenando con mi mujer y ella decía que eso no era para ella pero para mí lo mejor es un cuadro tener un cuadro de mandos de tu vida es decir lo puedes tener en Excel lo puedes tener en tu cabeza lo puedes tener en un papel pero yo controlo todos los días 31 aspectos de mi vida que creo que son los que los más importantes y cada día reflexiono sobre ellos ¿podrías decirnos unos cuantos? pues mira lo divido en personal y profesional los personales pues uno de ellos es y aquí me vas a dejar meter un spam por eso de que ayudar a los demás es el cruce del estrecho que me lo cruzo en octubre del año de este año el cruce del estrecho gibraltar entonces pues ahí estoy controlando todos los días cómo van mis entrenamientos y cómo va y aquí va el spam la parte solidaria porque mi objetivo y es otra de las cosas que has inspirado tú pues a través de las cosas que haces con British for Music y demás mi objetivo es ayudar con este reto a los niños con leucemia y en la investigación para curar esa enfermedad y entonces tenemos una página que es crucedelestrechosolidario.com donde ya tenemos 516 euros en donaciones de 16 donantes e incluidos nosotros cuenta con ello cuenta conmigo seguro genial y espero que muchos de vosotros oyentes también crucedelestrechosolidario.com lo pondremos en las notas del podcast también y ese es uno de los de los puntos de control otros que tengo son personas es decir punto de control amigos punto de control mi pareja y punto de control mis tres chavales y punto de control si hemos visto y este es un hábito que recomiendo a los que tengáis hijos que es algo que yo creo que es lo mejor que hacemos todas las noches vemos un vídeo en familia de YouTube y cada uno de nosotros cada día pone un vídeo entonces pues el día que le toca a Sara pone yes theory y entonces vemos un vídeo de yes theory donde pues ella nos enseña algo otro cuando le toca a Eric pues pone un vídeo de peces y de cómo se montan acuarios que es su pasión Dani pone un vídeo de música o de tal yo les pongo un vídeo motivacional cada día un vídeo cada día cada día elige uno y cada uno elige cada día elige uno o cada uno elige cada uno elige cada día claro o sea hoy le toca a Eric mañana le toca a Sara pasado le toca a Dani perfecto si no hubiésemos entrado en un bucle de explicarlo así y la verdad es que es una forma de conocer y la verdad es que es acojonante cómo llegas a conocer a niños que piensas que solo están jugando al Fortnite y realmente la profundidad que tienen y lo ves a través de un vídeo y sobre todo la sensación que tienen ellos de que oye se están preocupando por mis intereses y luego puntos de control pues tengo de cada uno de mis proyectos de si hago yoga cuántos minutos hago de yoga cuántos minutos hago de meditación y al final pues de nuevo tío tú tienes parte de la culpa ¿cuál es el libro Juan qué más has recomendado? Hazlo Seth Guti Guau mira justo lo tengo ahí es que me parece muy bueno ese libro en la estantería además es fácil de leer y no sé y es que el propio título dice todo y también estamos hablando de muchas veces que no tomamos acción en cosas y creo que me gusta Jaime ¿qué canal de YouTube es el que más visualizas? ¿qué? sí esa pregunta no o a qué persona ves más o cuáles son los vídeos que más ves vale canales de YouTube de nuevo te digo que a ti te veo mucho a Juan le veo menos porque le tengo continuamente al lado y ya me lo sé todo aunque también le tengo monitorizado veo muchas cosas de tema de furgonetas de camper van y a mí por ejemplo Instagram es la única red social que veo y que disfruto y le dedico pues unos minutos al día y la cuenta que más ilusión me hace son dos una es Papi Addiction que me siento cuando puedo con Sara con nuestra niña pequeña y nos ponemos a ver perritos haciendo cosas graciosas y decimos oh qué mono y es bueno pues un momento divertido del día y luego otra es Reserva Wild Forest que la conocí gracias a que Juan en su último Business in Change llevó a Dulcinea 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 se llama entonces esta chica tiene en Barcelona una reserva de animales en la cual pues rescata jabalí rescata ciervo rescata y entonces tienes pues a un jabalí enano que va cojo porque le han atropellado y va con una sillita de ruedas que se llama Cazorla yo de hecho tengo adoptado a un jabalí que se llama allí en la reserva claro lo tengo adoptado yo pago 10 euros al mes por ese jabalí y entonces pues ves la historia de esos animales y ves que son como perros que no son diferentes es decir que los jabalís te van todos los días y se te suben encima y te laven claro cuando el jabalí pesa 70 kilos pues ya no puedo hacer eso entonces es otra de las motivaciones y vamos al principio del podcast por las que necesito dejar de comer carne ¿cuál es el blog que más lee es Juan? ¿cuáles son los que más leo? espérate el de TechCrunch lo leo bastante ese me gusta Mashable también yo creo que son dos así de los que más de los que más leo y el podcast que no sea de ninguno de nosotros que más te haya sorprendido te haya gustado Jaime a mí me gusta mucho Marketing Online de Joan Boruda me parece me parece un genio ¿motivo? sí es un podcast diario con un diario hace un podcast y luego hace más podcast además es un tiene una capacidad de comunicación muy fuerte tiene un don para comunicar es decir es una persona que habla muy bien hace muy hace una publicidad muy sutil es decir porque al final todos hacemos determinadas cosas para al final llegar a un público y básicamente él tiene un producto que es un membership site del cual yo me he inspirado para hacer mi membership site con el que por 10 euros al mes puedes aprender marketing digital con un montón de cursos y él simplemente dice este es el podcast de Joan Boruda por cierto aquí tenéis los cursos de marketing digital y luego te da un contenido de mucho valor entonces bueno pues es un podcast que me tiene enganchado Jaime Juan bueno justo estaba haciendo una publicación en Facebook y estaba diciendo que quizá ha sido la entrevista más divertida que he tenido hasta la fecha simplemente porque creo que por la relación que tenemos entre nosotros ¿no? para para cerrar mi última pregunta para vosotros dos es si tú si imaginaros que tenéis una la posibilidad de bueno pues que tienes un podcast Juan que llegas a que este episodio va a llegar a 35 millones de personas no será posible pero imagínate que eso sucede y Jaime imagínate que tenéis un momento de prime time en el en el show de en Saturday Night Live con Conor O'Brien y y tenéis y tenéis un mensaje que y tenéis un mensaje que decirle a la gente ¿cuál sería tu mensaje Juan? deja de hacer aquello que no te hace sonreír por la mañana ¿y Jaime? sin duda promocionar el cruce el estrecho para conseguir más donaciones y conseguir ayudar a que lo necesitan pues Jaime Juan ¿algo más que añadir? nada gracias a ti Irra por este espacio y por esta oportunidad y nada joder encantadísimos me lo he pasado teta Irra la verdad es que tenía muchas ganas tío y nada pues espero que que todos los oyentes tomen nota de todas las cosas que hemos dicho y que sepáis que Juan y yo somos muy accesibles bueno es que ahora empieza a venir la gente que vamos a salir entonces Jaime perdón no me voy a enrollar más porque tenemos a gente esperando y nos toca disfrutar que es sábado por la mañana nos hemos levantado a las 5 de la mañana y ahora toca disfrutar así sí porque ahora mismo están entrando gente 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 aquí a mi casa aquí a los cuarteles de IG que es básicamente mi casa así que Juan y Jaime dos tíos que han impactado mi vida dos amigos dos colegas dos socios dos compañeros de parranda lo siento pero es que se hace el directo así que gracias por estar aquí a ambos gracias por haber dedicado al día de hoy casi nos plantamos en el segundo podcast más largo que he hecho a gustísimo hubiera o sea siento que hubiéramos podido estar 3 horas 4 o 5 más pues nada esto ha sido la genialidad de Juan Merodio y la genialidad de Jaime Chicheri estamos en Valencia estamos en Fallas estamos en era de reinvención cada día es la era de reinvención y gracias por acompañarme un día más gracias por acompañarnos un día más en este en esta idea que nació de de Disrupted Podcast Series que no es más que que tener la la capacidad o proveer de gente personas disruptores herramientas prácticas métodos estrategias trucos bueno trucos no hay por igual que los descuentos no existen para la reinvención personal y profesional y que ojalá con eso podamos cambiar lo que lo que realmente nos importa si sientes que esto ha sido de valor no te pido ni que lo recomiende ni que hagas una reseña ni que lo ni que lo compartas simplemente que algo de lo que ha dicho Juan o Jaime lo pongas en práctica porque seguro que puedes encontrar una cosa y eso será el mejor retorno que nos puedas dar por esta hora y 19 minutos que felizmente hemos invertido en este audio gracias por estar aquí y recuerda que las cosas nacen y mueren y que puedes estar al principio del final o al final del principio tú eliges dónde estar con cada decisión que tú tomas a diario esto es Disrupt Everything Set Podcast Series y yo soy Isra García esto ha sido Disrupt Everything by Isra García encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti hey gracias por llegar hasta aquí por escuchar este podcast ver este vídeo y sumarte a la liga del 1% esa que marca la diferencia en el 99% restante gracias por tú tal y como eres tal y como ocurres te reto y te incito que utilices una sola cosa de lo que has escuchado visto en este podcast para tu vida para impactar para servir para jugar para practicar para amar para vivir que es para lo que estamos aquí trabajar con excelencia sí producir con excelencia sí pero vivir con excelencia si esto ha resonado contigo te espero en los nuevos episodios te espero en la liga del 1% la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar pero vas a vivir tanto presenciales como online tanto para tu vida como para tu profesión como para tu familia como para tus negocios puedes suscribirte abajo en la descripción y un favor voy a pedirte que si escuchas este podcast en youtube que vayas a spotify o apple podcast si utilizas alguno de ellos te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad sin pretender obtener nada más que esto para mí la acción hacerlo estar aquí es la propia realización es el propio resultado la propia recompensa el haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas si no utilizan ninguna de estas dos plataformas deja un comentario aquí de qué te ha parecido de cómo lo has vivido es importante porque tú cuentas porque todo cuenta porque cada instante es la gran victoria cada ser vivo es la gran victoria cada uno de nosotros cada movimiento cada pensamiento aunque no lo creamos es la gran victoria de las victorias gracias y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan bailando con el momento reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa vamos a ello gracias por ver el video Gracias por ver el video.